El domingo a las 2 de la tarde, Cortulúa se medirá por el compromiso correspondiente a la jornada 8 de la Liga Betplay a Deportivo Pereira, donde los matecañas no podrán ingresar al estadio por una sanción de cuatro fechas impuestas en el 2019. Para el partido donde los tulueños se enfrentarán a los matecañas, se hará cierre de fronteras para evitar el ingreso de los pereiranos. Se realizó la reunión de la Comisión Local del Fútbol de la ciudad de Tuluá, presidida por el comandante operativo de la Policía Valle y por todas las autoridades municipales en pleno, Secretaría de Gobierno, Instituto Municipal del Deporte, Unidad de Gestión de Riesgos, Secretaría de Salud, Cortulúa como ente organizador y las demás instituciones de apoyo. En virtud de una restricción, a una sanción que tienen los hinchas del Deportivo Pereira en la ciudad de Tuluá por el mal comportamiento que presentaron en el partido de noviembre 10 de 2019. Tienen una restricción de cuatro fechas para venir a la ciudad de Tuluá. Entonces, la policía, todas las autoridades ratificaron la sanción que fue formulada y también fue presentada a la Comisión Técnica del Fútbol a nivel nacional y se estarán entregando ya las disposiciones y la información respectiva tanto al Club Deportivo Pereira, a la Comisión del Fútbol de la ciudad de Pereira y a los hinchas en general. Este compromiso es un partido de clase A, pero debido a la sanción que tiene el equipo visitante, los dispositivos de seguridad se asignarán de acuerdo con esto. Alrededor de 350 efectivos policiales con 100 operadores logísticos y todo el componente de la Administración Municipal articulado con Secretaría de Gobierno, Gestores de Convivencia, Instituto del Deporte, Gestión de Riesgo, la Defensa Civil, la Cruz Roja en pleno, la Secretaría de Tránsito con sus orientadores de movilidad y con las personas que tienen a cargo. Entonces, es todo un componente que puede sumar alrededor de unas 400 personas que son con las que nos ayudan a sacar adelante este tipo de eventos. El equipo Corazón espera que los hinchas los apoyen en este compromiso. Se espera buena llegada de público, particularmente esperamos que los hinchas de la ciudad de Turá se sientan motivados por la campaña que está haciendo el equipo. Es un horario más tempranito, dos de la tarde, pero es un domingo familiar, se plantea el fútbol que tome naturaleza familiar en el estadio. Eso ha sido ponderado por todo el fútbol en Colombia, que se han visto unos partidos, afortunadamente lo hemos sacado con un margen mínimo de afectaciones al desarrollo del partido y a la seguridad y convivencia de los espectadores. Entonces, esperamos que la gente de Tuluá ahora sí se manifieste y se volque masivamente a comprar las boletas para este importante partido. Para este partido, Luis Carlos Ruiz tendrá la oportunidad de asumir nuevamente el liderato de goleadores de la temporada, pues está a un punto de Luciano Pons. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.